¡Rifle de asalto Grosa! Una potente y versátil arma de fuego con una apariencia bastante única y distintiva. La Grosa es actualmente mejor conocida por su aparición en muy exitosos juegos de video como PUBG y Free Fire, pero la realidad es que este icónico rifle de asalto lleva ya varias décadas de servicio con las fuerzas especiales rusas Spetsnaz y ha demostrado ser extraordinariamente efectiva a pesar de ser una plataforma cuyo diseño está basado en otra sencilla y ya obsoleta legendaria arma de fuego rusa. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida a este nuevo video de la armería en donde conocerás 7 cosas que no sabías del rifle de asalto Grosa. Número 7 A partir del año 1979 y durante toda la guerra afgano-soviética, así como en posteriores conflictos en el resto del Medio Oriente e incluso dentro de algunos de los estados satélite de la Unión, la necesidad militar del alto mando soviético de crear unidades de soldados altamente especializados que pudieran involucrarse en peligrosas batallas urbanas de alta tacticidad e impacto fue en aumento de la mano de la cada vez más frecuente ocurrencia de este tipo de conflictos. El nacimiento y consolidación de las fuerzas especiales Spetsnaz, a pesar de considerarse un rotundo éxito gracias al alto y muy, muy riguroso grado de entrenamiento físico y mental de estos soldados, también obvió una de las más fuertes y no particularmente positivas idiosincrasias del ejército soviético. Hasta ese momento, los sencillos, económicos y siempre fiables rifles de asalto Kalashnikov habían satisfacido sin problema todas las necesidades bélicas de la infantería soviética. Sin embargo, la creciente necesidad de las fuerzas antiterrorismo del estado de utilizar una nueva plataforma de combate que fuera más flexible y adaptable que un sencillo rifle de asalto AK-47, vio nacer al que con el tiempo se convirtió en el primer fusil táctico soviético diseñado específicamente para operaciones especiales, el ahora muy conocido rifle de asalto GROSA. Número 6 El término GROSA significa rayo o tormenta en ruso y hace referencia a la enérgica naturaleza de las operaciones en las que las fuerzas especiales Spetsnaz se veían envueltas día con día. Desarrollado durante la década de 1990 en la armería especializada de Tula, en Rusia, el rifle de asalto GROSA-1 fue diseñado para utilizar el cartucho 7.62x39mm, también utilizado en el rifle de asalto AK-47. Pero fue el más prolíficamente adoptado rifle de asalto GROSA-4, el que cambió al tradicional cartucho soviético por el en ese entonces innovador 9x39mm, compartido con el rifle de francotirador VSS Vintorés. Este último cartucho desarrollaba únicamente velocidades subsónicas al ser disparado, siendo particularmente efectivo en operaciones de muy corto rango en espacios confinados, dado que las propiedades de dicho cartucho aseguraban que cada bala disparada no rebotara peligrosamente después de colisionar con objetos rígidos y pudiera lastimar accidentalmente al operador mismo del arma de fuego o a sus compañeros de equipo, restringiendo así el rango efectivo del arma a únicamente 200 metros, pero haciéndola ideal para operaciones urbanas de corto y medio alcance. Número 5 Una de las bases más importantes que tomaron los diseñadores soviéticos al idear el rifle de asalto GROSA, de acuerdo a fuentes militares de la época, fue el alto grado de admiración y preferencia que los soldados de las fuerzas especiales Spetsnaz tenían por los, en ese entonces, nuevos sistemas modulares tipo bolt pop de asalto, como el fusil AUG. El término bolt pop se refiere a todas aquellas armas de fuego cuyo sistema disparador se encuentra frente al cargador de esta, permitiéndole esta distribución de componentes al rifle contar con un cañón largo al mismo tiempo que mantiene un tamaño relativamente compacto. Esta práctica característica, extremadamente deseable para conflictos en espacios confinados que requieren de la precisión y potencia de un rifle de asalto, combinados con la maniobrabilidad de una plataforma más compacta, fue uno de los preceptos principales que se siguieron para dar forma al táctico fusil de asalto ruso. Número 4 Además de la distribución bolt pop previamente mencionada, el rifle de asalto GROSA fue también diseñado desde cero para ser una plataforma altamente modular. Una vez habiendo pasado las más estrictas pruebas de fiabilidad del ejército soviético y cuando comenzó a distribuirse entre las fuerzas especiales de dicho cuerpo militar, todo rifle de asalto GROSA era entregado como parte de un flexible sistema de asalto que incluía un lanzagranadas desacoplable de 40 milímetros, un supresor o silenciador para operaciones de sigilo, una mira telescópica para una rápida conversión a fusil de francotirador de medio alcance y un mástil frontal desacoplable para otorgarle mayor controlabilidad al rifle a cambio de un paquete menos compacto. Este grado de modularidad y flexibilidad en el campo eran, en ese entonces, características solo muy recientemente adoptadas dentro de la doctrina militar occidental y completamente nuevas y revolucionarias dentro del mundo militar soviético. A partir de ese momento, el rifle de asalto GROSA marcó un antes y un después en el diseño y fabricación de armas de fuego tácticas dentro de la Unión Soviética y posterior federación rusa. Número 3 Aún así, dicho todo lo que hasta ahora hemos comentado, el innovador y revolucionario rifle de asalto GROSA sorprendentemente no fue construido desde cero para convertirse en la innovadora y muy distintiva plataforma de combate que hoy todos conocemos. Aunque no lo creas, en su nivel más básico, el rifle de asalto GROSA es simplemente un fusil AKS-74U modificado hasta el extremo. Efectivamente, durante los primeros meses de trabajo ejercidos sobre la creación del GROSA a finales de 1992, los diseñadores soviéticos Valery Teles y Yuri Levedev partieron del que en ese entonces era el fusil de asalto más compacto que tenían a su disposición y de hecho todos los componentes internos del ya mencionado AKS-74U permanecieron completamente intactos desde la etapa de prototipo hasta el diseño final del GROSA. Enfocándose Teles y Levedev más en adaptar la plataforma a una distribución Volpop modular que a realizar cualquier cambio dentro del mecanismo y la naturaleza básica operativa del fusil. Número 2 Aunque el rifle de asalto GROSA comenzó su etapa de producción en masa desde 1994, la cantidad de fusiles producida fue extremadamente reducida, al grado de que hoy en día sigue siendo un arma de fuego muy, muy rara en términos de su disponibilidad para usuarios fuera de las muy selectas fuerzas especiales rusas. Su extrema rareza es compartida únicamente con otras armas tácticas soviéticas también de la época, como el rifle especial automático AS-VAL, plataforma también diseñada para uso exclusivo de las fuerzas especiales soviéticas y jamás exportada a otras naciones ni puesta a disposición del mercado civil en ninguna de sus variantes. Dicho de otra manera, es casi seguro que la única forma que tienes a tu disposición de conocer a un rifle de asalto GROSA es a través de uno de los muchos videojuegos en los que hoy en día aparece, o si puedes conseguir una réplica de Airsoft de la misma, ya que incluso los videos de una GROSA real disparando son extremadamente raros y en su gran mayoría viejos y de muy baja calidad. Número 1 Notarás que en el punto anterior únicamente mencioné videojuegos y réplicas de Airsoft como las fuentes primarias con las que hoy en día contamos los fanáticos a las armas de fuego para conocer y familiarizarnos con el rifle de asalto GROSA. Eso es porque, muy curiosamente, dicha arma de fuego hasta el día de hoy no ha aparecido en ninguna película, largometraje ni superproducción cinematográfica, ya sea en el hemisferio occidental de la mano de Hollywood o incluso dentro de la misma industria del cine rusa. Todos aquellos que ubicamos, aunque sea vagamente, al rifle de asalto GROSA, lo hacemos gracias a videojuegos como PUBG, Free Fire, Survarium, Battlefield 4, Counter-Strike y Stalker. O alternativamente, porque nos hemos encontrado de manera fortuita con información al respecto de este revolucionario rifle de asalto leyendo sobre algunos de los temas asociados mencionados en este video. Me parece algo raro e inusual que un arma de fuego como la GROSA, que marcó un antes y un después tan decisivos en el diseño de armas tácticas soviéticas y rusas, no cuente hoy en día con la atención popular que sí reciben muchas otras armas de fuego menos trascendentales, pero más comercialmente exitosas. Si el video te gustó, por favor dale tu like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos semanales sobre armas y tops militares. Sígueme también en Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.